Pero aún queda mucho camino por recorrer para acabar con el virus. Por eso y debido a la situación actual, vamos a adoptar medidas generales que afectan a toda la Comunidad de Madrid y medidas concretas, siguiendo una estrategia de medidas quirúrgicas. Respecto a las medidas generales, anuncio que desde el lunes se adelanta el toque de queda a las 23 horas hasta las 6 horas de la mañana. A las 22 horas se cierran todos los establecimientos y hostelería. Estas medidas tendrán una vigencia de 14 días y, pasado ese tiempo, revisaremos su efectividad para decidir si se prolongan. Además, insistimos como recomendación que en el domicilio solo deben estar personas convivientes. Este mensaje nos parece de tremenda importancia. Solo convivientes en los domicilios. No debemos juntarnos en casa con aquellos con los cuales no convivimos. Mensaje importante. También tiene mucha importancia que utilicemos las mascarillas en los establecimientos de restauración y hostelería. Y solo nos las quitemos en el momento de comer o beber. Llevamos insistiendo en este aspecto las últimas semanas. Aspecto que nos parece también de capital importancia. Gracias. 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 Gracias.